Esta es posiblemente una de las mejores linternas para el trabajo Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo Esta caja, mira, aquí me da mandala Y aquí me pusieron ahí una pegatina Con un código de barras Ahí encima de... Se me arrancó el papel No lo miramos Bienvenidos a otro vídeo Esto es posiblemente la mejor linterna para el trabajo calidad-precio Es de la marca Next2 Y esto es una de las ramas, de las tantas ramas que tiene la compañía Xiaomi ¿Qué tiene esta linterna especial? Tiene tres modos de iluminación Tiene 1000 lumens, 160 lumens y 40 lumens respectivamente Si entiendes lo que dice ahí, pues entenderás también lo que dice aquí ¿No lo entiendes? Bueno, no importa ¿Qué te voy a dar yo todos los datos que necesitas? Básicamente esto es una linterna, yo creo que es para trabajar Y te diré por qué Tiene varios modos, es una especie de 6 en 1 Ahora, esta linterna lo que tiene es Primero, viene ya con esta especie de... De Lanjar Es de fabricación así de goma Aquí te pongo un poco gráficos de... De las modalidades y cómo ejecutarlas Ahí hay especificaciones Tiene una batería de 1650 con 2600 de capacidad Es USB tipo C Entonces, las linternas, pues que tienen todas Aquí tiene esta pequeña puerta, tiene una ranura Y al abrirla, pues ahí se ve el puerto USB tipo C para cargar Y también hace de batería externa Así que en un momento dado puedes usarla para cargar cosas De hecho, mira, aquí tiene el cargador con el que viene USB tipo C Usando así de esclavo, pues puedes juntar un teléfono móvil O lo que necesites de carga Yo, por ejemplo, le voy a poner como ejemplo este estuche Y en cuanto lo enchufo aquí Mira, ¿ves? Ya se pone a cargar Así que tiene varias funciones Entre las cuales es Te puedes sacar de un apuro Porque tiene esa función de batería externa Desde luego que, claro, si lo vas a usar para cargar el móvil Y te vas a quedar sin batería Eso es un poco para emergencia y demás Ahora, tiene varias funciones Bueno, en la caja, pues, tiene ahí manual de instrucciones A ver dónde iba el cargador Nada más Esto lo voy a dejar aquí porque voy a hacer las pruebas de luz Para que tengamos una referencia Tiene varias funciones Primero, ahí está un poco la marca Ves que tiene esta pieza rotativa Y ¿sabes por qué? Porque eso de ahí arriba son tres imanes Tres imanes fuertes Por ejemplo Y mira que no No se cae No se cae Es tres buenos imanes Muy fuertes Después Aquí también tiene el botón para ejecutar Tienes aquí una luz Que también a su vez tiene un efecto Para hacer de lupa Para que Enfoque más el El ángulo Dejando apretado Ahí ya se enciende Ahora está Más bajo Este es el modo más bajo Cuarenta lumens Este es el modo mediano Ciento sesenta lumens Estos son mil lumens Suficiente para cerrar de sobra Después el efecto este Con Con esta especie de lupa Pues te permite Encajar En un perfecto círculo La luz O Esparcerla Después así encendida Después teniéndola encendida Apretando el botón Dejándolo pulsado Se apaga Si lo enciendes Y le das dos veces Se enciende Esta luz lateral Tiene el modo este Que es rojo Tiene el modo este De emergencia Para llamar la atención Emergencia y tal Pues mira Fíjate tú Si llama la atención Puedes dejarlo fijo Y también tiene Otro modo Con mucha más luz Esto Es impresionante Porque tiene todos estos modos Pero después Si estás en este modo Que es aquí en el lateral Si dejo encendido el botón este Unos segundos Prepárate Voy a intentar taparlo así Para que no No joda demasiado Pero ves Intercambio de luces Verde Azul Rojo Blanco Claramente te puedes dar cuenta De que esto es Vamos Una linterna Ahora claro Después de ver estas funciones básicas Te puedes hacer una idea De las múltiples opciones Que puedes tener Para usarla Pues Como herramienta de trabajo Mismamente Para el coche Para ir de camping Perfecto Ya solamente el tema este De los imanes Y que se quede sujeto Y tú puedas rotar la luz Y esto es lo que se queda así Y que tú puedas rotar la luz Y te asegura pues Iluminación Iluminación además Buena Ya viste los modos que tiene Esto es una linterna Para trabajar Yo creo que es una herramienta Para trabajar Impresionante La capacidad de batería Es de sobra Para tirar Te digo Pues Te dejaré el link en la página web Te dejaré el link de la página web Donde la puedes comprar Si te interesa Y ahí puedes ver Las explicaciones exactas Sobre el tiempo Que ilumina para tal O ilumina para cual Claramente Si la tienes en 1000 lumens Es cuanto menos Te va a durar Pero aún así Creo que son Con 1000 lumens Te puede durar Encendida Dos horas y media Eso es mucho 6 horas En la potencia media Y 24 horas De luz En la potencia más baja Y si la tienes en el modo De emergencia Con la sirena Con las luces Papadeando y tal Del lateral Hasta 90 horas seguido Esto es una linterna estúpida Para tener en el coche Si tienes que hacer alguna emergencia Abrir alguna cosa Abrir el capó del coche Cambiar una rueda Que sea de noche y demás Si te vas de camping Para montar cosas Ya está Te puedes hacer una idea Te puedes imaginar tú Para todas las cosas Que puedes usar esta linterna Hombre Esto cuánto va a costar Tiene muchas soluciones La verdad es que el tema este tal Oye Esto vale 20 y poco euros Para los 6 modos que tiene 6 en 1 Barato El tema de emergencia y demás La sirena esa que retumba Impresionante Esto es lo que hay No hay mucho más Tampoco te voy a venir a extender aquí la moto Porque eso no hay mucho más Ya lo has visto Alfas míos Gracias por ver el vídeo Suscríbete para más Suscríbete al podcast Tengo un nuevo patrón Pásate por ahí Deja tu apoyo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!